...escuela profesional, arquitectura y urbanismo. 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 derrochando energía y alegría y con mucho entusiasmo con paso elegante viene registrando su paso la escuela profesional de arquitectura y urbanismo con esta bonita danza Caporales 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 escrito, radial y televisivo que el día de hoy están coberturando esta gran entrada universitaria denominada Laica Cota 2017 El agradecimiento a nombre de la comisión organizadora a Radio Pachamama de la misma forma también al centro de comunicaciones Segunda Canal 11 Radio y Televisión 1 a 1 También de la misma forma También de la misma forma el agradecimiento a Radio Onda Azul y a todos los medios de comunicación social El agradecimiento a nombre de nuestras autoridades El agradecimiento a nombre de nuestras autoridades iniciativas Y el cuadratécimo primer lugar la presencia de la escuela donde se nace arquitecturas y urbanismo con la nanza Caporales ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!